Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo sincronizo Google Calendar en Outlook, procedimiento fácil. Si estás trabajando o realizando una actividad en la que necesitas un calendario de actividades, es posible que quieras optimizar tu tiempo sincronizando tus aplicaciones de Google Calendar con Outlook o viceversa. Ambos calendarios son perfectos para tener una buena organización de tu tiempo. Además que evitarás perderte una reunión o fecha importante. Y lo cierto es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, debido a que quieren conocer un poco acerca de cómo poder sincronizar Google Calendar con Outlook. Por lo que si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Outlook es uno de los correos electrónicos más utilizados a nivel mundial. Y es que, este al igual que Google, son muy famosos. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de estos calendarios y correos electrónicos. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo sincronizar el calendario de Google con Outlook. Pero, ¿qué datos se sincronizan con Outlook correctamente? Y es que déjame decirte que los datos que se sincronizan automáticamente incluye eventos, descripciones, participantes, ubicaciones, etc. Los que no pueden sincronizarse son imágenes, enlaces, tablas, negritas, cursivas y todo este tipo de cosas. Pero, ¿cómo podemos sincronizarlos? Para esto, lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de Outlook. Y una vez acá, simplemente debes venir en la parte superior derecha en el símbolo de engranaje. Posteriormente, vas a seleccionar en ver toda la configuración de Outlook. Y acá adentro te va a salir esta pestaña. Ahora vas a seleccionar donde dice calendario. Luego seleccionas en calendario compartidos. Y acá vas a seleccionar tu calendario. Luego, lo único que debes hacer es escribir el calendario que quieres sincronizar. Luego debes colocar el correo electrónico del otro calendario y listo. Aceptas los permisos para que de esta manera se esté sincronizando de manera automática. Como pudiste ver, es bastante sencillo sincronizar tu calendario de Google con tu calendario de Outlook. Ya que lo puedes hacer como te mencioné anteriormente sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste sincronizar este calendario? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.